Hola buenas noches, hoy les traigo una historia por demás interesante de la vida real Esta historia, se que no van a creer que es de la vida real, pero bueno esta historia comienza hace 90 años Y mi abuelita vivía en aquella época y ella fue testigo Bueno hoy les traigo una historia bastante interesante, perturbadora Ahorita son aproximadamente 2.45 de la mañana, creo que no es el horario correcto o adecuado para Chingatu Bueno, esta noche aproximadamente ahorita son las 2.40 de la mañana 90 años Mi abuelita en aquella época tenía 10 años, acababa de terminar la revolución Bueno, terminar entre comillas la revolución mexicana Bueno, banda chocomilera, les voy a contar hoy Ay, es que mamón Bueno, este es el primer video de terror que hago Es acerca de una historia que sucedió hace aproximadamente 90 años Si quieres saber como la supe, dale comenta, dale like Son aproximadamente 2.50 de la mañana, creo que no es el horario adecuado para estar grabando historias de terror Bueno, esa historia me la cuenta mi abuelita cuando tenía 5 años y me traumó Pero bueno, me lo han pedido mucho muchas personas Y creo que la historia merece ser contada La historia comienza en Huimanguillo, Tabasco Como dije hace 90 años, la revolución mexicana Bueno, la historia que les traigo hoy se llama La niña pata de gallo y pata de cabra Son las 3 de la mañana, creo que no es el horario correcto para estar contando este tipo de historias Pero quiero que ustedes sientan la emoción Si quieres más emoción, ponte los audífonos y escucha Escucha todo bien, a la perfección O adecuado para chingatubi, chingatubi, chingatubi Bueno, la historia que les traigo hoy es lo de más interesante Son aproximadamente las 3 de la mañana Son las 3 de la mañana Son las 3 de la mañana Bueno, la historia me la cuenta mi abuelita Cuando yo tenía 5 años y me traumó Buenas tardes Este es mi canal de terror Porque me lo ha pedido Me lo ha pedido mucha gente Entonces quiero Contar mi primera historia de terror A ver si se escucha bien Chingatubi, chingatubi Vale, verga ¡Gracias!